No tengo, digamos, historia familiar muy legítima, con vuestra situación de acá, con vuestra situación muy fuerte, con vuestra situación de mañana, en el departamento de Paisa, muy alto del país. Pero lo importante acá es que, yo le digo, en la interna tienen que saber, que voten ahí que les parezca mejor, tienen que saber cómo les gustaría que fueran los presidentes. Si tuviera, que tuviera fiel mesa, que tuviera conocimientos, experiencia, valores, que la honestidad no puse a ser una virtud, sino que sea simplemente, y nada menos, lo menos que puede ser alguien que tenga la aspiración de manejar los temas públicos, que tenga valores de familia. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de la Mujer, yo aprovecho para saludar a todas, por eso es toda mi madre, que tiene 94 años. Hoy me tuve que explicar que estaba acá, que estaba con ella.